Champions for Kids es una organización que mueve a millones para asegurarse que los niños tengan los recursos para prosperar. Acompáñanos al evento familiar más grande del año, Abbott Nutrition Razorfest, el sábado 20 de abril en el Estadio Razorback. Habrá juegos, regalos, entretenimiento en vivo y exjugadores. Además, Champions for Kids lucha contra el hambre y si donas un artículo de comida, entrarás en la rifa para ganar un pase Razorback. Y después, quédate a ver el juego rojo y blanco de los Razorback. Abbott Nutrition Razorfest.